Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monal. Profe, buenas noches, José Luis García, Sobre la cancha. ¿Qué significan estos tres puntos después del mal torneo que ha tenido el equipo? Es una inyección fuerte en lo anímico. Yo pienso que nos van a mostrar estos tres puntos, pues a dejar muchas lecciones. Particularmente estamos lejos de lo que teníamos como expectativa y como objetivos. Hace partido anterior platicábamos justo contigo al respecto y hoy con tres puntos más nos viene muy bien. También en lo estadístico sumamos, pero no salimos del fondo de la tabla. No termina de ser este un mal torneo, aún ganando hoy y ganando los dos que nos resten. Pero sí te queda otra sensación. Reafirmas lo que te comentaba yo y les comentaba a todos la otra vez. Las bases que estamos hoy solidificando de esa gente joven. No es este partido motivo para echar campanas a vuelo y festejar en demasía o en desmedida. Es simplemente para darnos cuenta que somos capaces de ganarle equipos tan importantes como Monterrey. Y que hay que seguir trabajando. Ese es un hecho. Señor, este equipo necesita reforzarse para el próximo torneo. Haciendo a un lado este torneo que lo más rescatable serían las dos victorias para cerrar el torneo. Sí, sí, y te vuelvo a insistir. Aún ganando los dos partidos que restan, el torneo es malo. Vamos a decirlo como es. Eso no podemos ocultarlo. Pero sí la sensación, el sabor de boca con el que te vas a planificar el siguiente torneo es distinto. Eso es una realidad. Todos los partidos, todos los entrenamientos son una buena oportunidad para hacer evaluaciones, hacer análisis y tomar decisiones. Cada vez estamos más cerca del cierre del torneo y por consiguiente en su momento habremos de anunciar las posibles altas, bajas que se den. Pero es un hecho. Estamos de acuerdo. Habrá movimientos y habrá que reforzar el equipo. Porque Morelia merece estar, esta afición merece tener un equipo en el nivel que siempre se ha caracterizado. Nivel alto, competitivo, peleando en lo alto de la tabla y no en el fondo. Esa es una realidad. Y con ello, vuelvo a reiterar, la deuda no la saldaremos con nuestra afición, aún ganando los dos partidos que nos restan. Esa deuda la vamos a mantener presente para trabajar con mayor ahínco y hacer un torneo diferente. El siguiente. Profe, por último, estos jóvenes necesitan más minutos para acercarse más a la calidad que requiere un equipo que compita por el título. Bueno, hoy como el partido anterior y como otros partidos, te das cuenta que los rivales en su mayoría juegan con jugadores de experiencia, calados, con mucho oficio, con mucha madurez. Hoy Monterrey solo metió a Bernardo Hernández en el segundo tiempo que su jovencito, el resto eran todos mayores. Y vamos, Monterrey tiene ocho, entre extranjeros y naturalizados, por algo los tiene, ¿no? De cualquier manera, yo no rehuyo la responsabilidad de jugar con los jóvenes, ni tampoco la oportunidad. Lo que sí es que hay que apuntalarlos. Recuerda que el fútbol, como la vida misma, no podemos aventar a seis o siete jovencitos y decir, resuelvan la situación. Hay que llevarlos progresivamente, como bien lo señalas. Poco a poquito hemos intentado hacer eso con Eric, es decir, llegamos, lo pusimos, después le dimos un descansito, fue con la selección, volvió, lo mandamos un poco a la banca, hablamos con él y hoy el chavito se encuentra muy maduro. Pero así es con todos. Se podrán equivocar, podremos cometer errores, pero es parte del proceso de crecimiento. Ahora, este torneo no lo hemos terminado y no vamos a cambiar ya lo mal que hicimos las cosas. Pero el siguiente, el compromiso, es revertir totalmente los resultados adversos que tuvimos ahora por positivos y poner al equipo en plan protagonista. Sobre la cancha, te presentó en forma exclusiva su sección Monarca.